Le, 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 le... Le, 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 le... What you gonna do? Si a la relación ya le dan punto Que no vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Le, 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 le... Que me trabe a feo Yo no me pongo triste si no te veo De mi no te lo buscaste Y en mi corazón no te regaces por dateo Y te de un novio nuevo que me hace No me gustes que aquí no queda nada de nada Tengo todo lo que me llega a la luz Y ahora mi culo va a ser Tengo todo lo que me llega a la luz Mucha cadena, mucha vaina Pero eso que un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Estuvo una arena frita pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé Pero jugaste con la carta que no era Y ahora tuve esto ni lo viste este jodido Pam, pam, pam Cerramos la reina Mami, te lo ves, no pendejas Ahora tengo la pestaña, mira la seca Dile a tu amigo que te aconseja Que no me esquiva y yo ya tengo pareja Estás viendo todo lo que estás aquí Estás haciendo estilo todito mami Quieres negarlo, lo sé y entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me gustes que aquí no queda nada de nada Que así me tono al volar Me tono al volar No, 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 no Tengo que tener a la disco aquella DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque a la cama Ya tú sabes que en la tercera te boté en la cabeza Ahora tengo a otro y más rico me cabe Tú sabes algo y es más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero más El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy hasta abajo Y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere un atraso y ahora tengo yo nuevo Que me hace Llora, nene, llora, llora, llora DJ, súbelo, súbelo, que esa música me canta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Yo no lleno, yo no lleno, yo no lleno Yo no lleno, yo no lleno ¡Ah!